Y el consejero por la provincia de la convención, Guillermo Torres, informó que por falta de profesionales de salud en el BRAEN, se han producido dos muertes maternas y uno por el dengue. La falta de especialistas en el BRAEN ya habría cobrado sus primeras víctimas en el presente año y al respecto el consejero de la convención, Guillermo Torres, manifestó que desde enero del presente año nueve profesionales dejaron de elaborar en el hospital San Juan de Quimbiri, pues la municipalidad dejó de pagar. En la zona del BRAEN hay un hospital de categoría E, entre Pichari, Quimbiri, Villa Virgen, Villa Quintiarina, los nuevos distritos y parte de Charate, ¿no? Que paseato. Entonces, este hospital desde diciembre del año pasado, de 2016, se encuentra casi en abandono, a raíz de que el municipio dejó de pagar los especialistas, nueve especialistas que la municipalidad pagaba. Ahora, no hay ningún solo especialista. Por eso se han incrementado las muertes maternas, se han incrementado las enfermedades, no hay cómo atenderlos. Por eso el día viernes pasado nos hemos reunido y convocado por las autoridades de Quimbiri para poder hacer frente a esta problemática. Por eso el día de ayer hemos estado en la provincia de la convención, al igual que con el alcalde, el día de hoy ya nos reunimos con el director regional de salud, quien tiene toda la voluntad de poder ayudar en este tema, pero no pasa solamente por decisión política del gobernador regional, sino es una gestión que se tiene que realizar. La autoridad mencionó que si bien han hecho las gestiones respectivas ante el gobierno regional y el Ministerio de Economía y Finanzas, este último ha señalado que la región a través de los altos presupuestales tiene que atender el presupuesto para pagar a los profesionales. Ya se avanzó con todos los trámites regulares, con todos los sustentos técnicos en el gobierno regional, en la dirección, ya se hizo el trámite en el Ministerio de Salud, también pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas nos dice de que la responsabilidad de pagar estos presupuestos con los saldos presupuestales es del gobierno regional. Entonces, en ese dilema nos encontramos. Nos tiene la pelota para acá, entonces por eso estamos reuniéndonos con el director regional de salud, con el gobernador regional, ojalá el día de hoy, 13 de la tarde, nos pueda atender. Entonces, hacer un equipo, ya considerado de repente como una agenda regional, para poder ir a Lima, al Ministerio de Economía y Finanzas, poder hacer, aprobar ese, 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 y este mes tenemos la posibilidad de aprobar, ¿no? Tanto en la región como también en Lima, esos presupuestos que faltan. Señaló que se requiere un millón 500 mil soles anuales para cubrir el pago a estos especialistas, pues señala que desde enero, que ya no están los profesionales, se han reportado hasta dos muertes maternas y una persona por el dengue. Lo que se necesita, según los técnicos, es un millón y medio de soles anuales. ¿Y cómo está la atención sin ecos especialistas? ¿Cómo está siendo atendida? Por eso le digo que hay un problema ya grave, ya según tengo conocimiento, según la información de los dirigentes, las autoridades, ya hay dos muertes maternas, solo desde enero hasta el mes de año. ¿Enero y febrero? Ah, sí, enero y febrero. Entonces hay proliferación del dengue, que es grave también al frente de Quimbiri, San Francisco, ya pertenece de Ayacucho, inclusive ha fallecido un señor con dengue. Cuando le subió la fiebre a 40 grados, no pudo soportar, entonces falleció el señor. Entonces todo esto ha hecho de que el pueblo se organice y podamos estar acá presentes. Agregó que en los próximos días probablemente una comitiva de autoridades del BRAE estén viajando a la capital de la República y exigir al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda transferir recursos para el pago del personal. Hoy día nos reuniremos, entonces probablemente iremos a Lima y juntamente. También hay una organización muy grande en el BRAE, la Mancomunidad, AMURAE, que agrupa a muchas autoridades, a más de 15 alcaldes de esa zona. Entonces, con todo ese equipo queremos nosotros presionar al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos pueda aprobar este presupuesto, ya que el gobierno regional no tiene presupuesto. No hay saldos presupuestales. ¿Qué es una atención inmediata? Porque ya hace dos días regresa a reportar que son más de 100, casi 200, apretados por el dengue, lo que se quiere es atender en un momento. Así es, eso es la agenda hoy día. Tres de la tarde estamos reunidos para tocar tres agendas. Uno, la problemática del dengue, la problemática de los especialistas y otro, el convenio con las municipalidades, cómo están caminando.